La editorial UCR le recomienda la novela Hacia Ningún Lugar del autor José Fabián Elizondo González. Esta novela relata una historia que se desarrolla en el autobús Hacia Ningún Lugar, el cual inevitablemente lleva a 13 personajes a confrontarse con sus peores pesadillas al ser detenidos y cuestionados por un oficial del OIJ. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.